Lo voy a cortar para que usted vea cómo está por dentro. Hola, bienvenido a mi canal de cocina, a cocinar de corazón. Hoy vamos a hacer un delicioso pernil horneado, súper fácil de realizar y con muy poquitos ingredientes. Para realizar este delicioso pernil horneado vamos a utilizar una pata de pernil puerco, no sé cómo le digan en su país, que pesa aproximadamente 5 kilos 200. Las verduras a utilizar son 2 cebollas que equivalen a 500 gramos, 2 pimentones que equivalen a 250 gramos, 6 ajíces que representan 100 gramos. Vamos a utilizar una cabeza de ajo que ya yo he triturado y machacado con un poquito de sal. Y la parte blanca del ajo porro, que es esta que está aquí. Ahora lo que hacemos es picar todo para llevarlo a la licuadora. Los aderezos para este delicioso pernil son sal, vamos a utilizar unos 70, 80, 100 gramos, todo depende de qué tan salado le guste a usted su comida. Y vamos a utilizar pimienta y salsa para carne. Una vez lo tengamos bien lavado lo que yo hago es que lo limpio de nuevo con el limón. Así lo exprimo y lo utilizo así. Volvemos a enjuagar porque hay que enjuagarle el limón y reservamos mientras procesamos las verduras. Agregamos la mitad de la sal, pimienta y salsa para carne. Lo que dejé del frasco, solamente he dejado unos 3 dedos. Y listo, así nos debe quedar nuestras verduras. El siguiente paso es hacerle puras perforaciones al pernil. Si a usted le gustan las acectunas, las alcaparras, las pasitas, pudiera agregarle un pedacito o una alcaparra o una acectuna en cada perforación. Pero como a la persona que yo le voy a regalar este pernil no le gusta ninguno de esos materiales, lo que hago es que no se lo agregue. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Si usted le hace así, ¿por qué le hacemos todos estos huecos? Para que toda esa verdura, ese concentrado de verduras que hicimos, penetre en el pernil y quede mucho más sabroso. Una vez ya lo hayamos incorporado todas las verduras, lo vamos a llevar a la nevera mínimo 24 horas. Mi pernil a veces yo lo dejo hasta 3 días. Entre más cantidades de días y horas tenga, con la concentración de verduras, mucho más sabroso les va a quedar. Si usted no tiene un envase, no importa. Yo le voy a enseñar que a través de una bolsa, usted también lo puede conservar en su nevera. Fíjense, como lo metí en una bolsa de plástico normal, de panadería, de supermercado, y ahora lo que hago es que le agrego toda la salsa restante. Si usted le quisiera echar jugo de naranja o vino, también lo puede hacer. Ahora lo que hace es que cierra la bolsa. Tenemos listo nuestro pernil aderezado. Ahora lo vamos a llevar a la nevera mínimo 24 horas. Pero cada cierto momento, cuando usted tenga tiempo, lo voltea para que la salsa que quede en la parte de abajo, como ahorita que está toda en la parte de abajo, se vaya penetrando dentro del pernil. Es mi recomendación. Listo nuestro marinada en 24 horas. Ahora lo que hacemos es que esto lo vamos a volcar en un envase donde vamos a realizar el pernil. Debe ser un envase hondo. Es mi recomendación para que todas estas aguas y todos esos jugos que vaya a botar la carne, no se nos boten en el horno y no ocasionen un fuego. Porque como esto tiene mucha grasa, a veces cuando cae en el horno, hace hasta fuego y usted queda ahí asombrado y asustado. Pero es por la grasa que tiene el pernil. Para que no se nos derrame, yo lo que hago es que lo coloco directamente en el molde que lo... Fíjense toda la salsa que eso tiene. Bueno, venimos. La salsa que está aquí, la regamos aquí. Y lo debemos de tapar con papel aluminio. ¿Recuerdan el poquito de sal que les dije que reservaran? Bueno, ahora le vamos a agregar otro poquito. Pero recuerden siempre probar un poco por si acaso. Es preferible que le falte sal, a que esté exageradamente de sal, porque entonces nadie se lo va a comer. Importante, si usted no tiene una tapa, como es mi caso, que no tengo la tapa, debemos de taparlo con papel aluminio. ¿Por qué? Porque si no, no se cocina como se debería de cocinar. Lo debemos de llevar al horno obligatoriamente tapado. Como este pernil pesa 5 kilos 200, lo voy a llevar 3 horas al horno con papel de aluminio y las otras 2 horas restantes le voy a quitar el papel aluminio. Porque este pernil se debe hornear 1 hora por cada kilo. Para que quede en una cocción perfecta. Entonces, 3 horas con papel de aluminio y 2 horas sin el papel de aluminio. En total a cocinar 5 horas. Cada media hora hay que agregarle salcita en la parte de arriba para que no se nos reseque el pernil. Fíjense cómo va con 2 horas de cocción. Ya pasaron 3 horas exactamente, debemos retirar el papel de aluminio. Y ahora lo vamos a dejar 2 horas más sin el papel de aluminio. Ya solo falta aproximadamente unos 30 minutos para apagar. Fíjense cómo está esto, belleza. Después de 5 horas exactamente, estuvo nuestro pernil. Fíjense que va saliendo del horno. Ahora lo que hacemos es que lo dejamos reposar para que se concentren todos los sabores. No lo podemos picar sacado del horno porque pudiera perder todos los jugos de la carne. Y esa concentración de sabores se podría perder. Ya está frío, vamos a hacer nuestra presentación. Lo que yo le estaba diciendo del cuero, de la grasa. Si usted en este momento se la quiere quitar, se la puede quitar. Y así evita que el pernil por dentro se seque. Si usted quiere que esto quede totalmente tostado, lo que hace es que lo deja una horita más para que se tueste, se dore. Pero a mí realmente no me gusta de esa forma. Yo lo que hago es que le quito ahora todo lo que es la grasa para solamente consumir la carne por dentro. Todo es cuestión de gusto, recuerde siempre eso. Como no le agregamos mucho líquido o mejor dicho ningún tipo de líquido, no tenemos necesidad de tener que espesar la salsa ni nada porque la salsa realmente ya está espesa por la poca cantidad de agua que le agregamos. Le voy a estar dando la vuelta para que usted lo vea completo. Lo voy a cortar para que usted vea como está por dentro. Ese, como sale completica la porción del pernil. Le voy a pegar salsa en la carne. Miren esta belleza. Miren esta belleza.